Estaba reflexionando eso en Aburreland, Aburreland 6 por cierto háblame un poco sobre eso Lo que pasa es que junto con los directivos de Aburreland, porque sabes que tengo un equipo corporativo detrás de todo mi contenido Este, decidimos darle un reboot a la saga y el reboot, el primer Aburreland fue solamente Anthony y yo Entonces, está por ahí, pero un Anthony Aburreland 6, un reboot Entonces que nos llegaste al pincho y ya no añadiste nada más que tú y Anthony Es que el reboot, claro, hay que hacer fin al manga, al manga pues Claro, entonces se salieron y no funcionó y volvieron a la parte original No, no es que no haya funcionado pues, pero No quieres añadir un invitado un día así de casual, tengo mucho tiempo libre en mi ex sensible Ah, oye, pues de hecho, este, Grint ahí me dijo, oye, invítame un día a Aburreland, de hecho es buena idea O sea, un día que, a ver, ahora no porque está capaz, hoy no, porque aparte que es tarde Pero, este, aparte porque tampoco no estaba Anthony, uy, se me la guía todo eso Claro Pero, este, ¿cómo es? A menos también dejarnos terminar la casa porque no tenemos ni la casa O bueno, podríamos entrar y mandarlos, o sea, no mandarlos, pero que nos ayuden a farmear Una casa de invitados, bueno, o que, bueno, no puede tu secretaría hacer una casa de invitados chiquitita Donde ahí lleguen los invitados de cada día Que no, no tenemos casa ni nosotros Chau, 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 chau Chau, chau